Buenos días, honorable magistrado. En el día de hoy, la defensa técnica de A.N. Rondón Ríos tenía su segundo día de su discurso de clausura, pero un caso de fuerza mayor y personal nos invita a solicitar el aplazamiento para el próximo jueves para tratar de ver cómo se soluciona ese problema personal, y sin alterar el calendario que ha establecido este tribunal.